Luego de tanto tiempo puedo decir, Yosito ha entrado al chat. Bueno ya paremosle y sigamos con esto. Como ya vieron al inicio del video, luego de tanta espera, finalmente obtuve a Henry Pushalong. Uno de los pushalongs que más esperaba con ansias de obtener en mis manos. Desde aquella vez en que las primeras fotos del modelo aparecieron en internet y también cuando vi los primeros posts de gente que mostraba que ya tenía el modelo en sus manos. Y ahora le haremos un unboxing. Ahora empezaremos abriendo la caja en cámara rápido. Para serles honestos, se siente muy surreal tenerlo en mis manos por primera vez. Y ahora les mostraré el tren en sí. Mucha gente dice que Henry es un recolor de gordón y en cierto modo lo es, pero también tiene diferencias que no lo hacen un recolor al 100%. El ejemplo más claro es sus ventanás, las cuales es solo una grande en vez de las cuatro pequeñas de gordón. También la parte de su caldera cerca de la cabina es distinta y caja de humo es amarilla y de plástico en vez de ser del color de la caldera. También es de destacar que la cara es la misma que la de gordón, solo que este tiene las pupilas verdes en vez de azul como gordón, ya hubiera sido el colmo si no se lo hubieran cambiado. El tender es idéntico al de gordón, pero con la diferencia del color y el número 3. No hay mucho que destacar aquí más allá de eso. Ya para terminar, les mostraré una comparación entre el push alone de Henry y gordón. La verdad me daba mucha ilusión tener a Henry en mis manos, debido a como Mattel trata actualmente a Ellie Edward, por lo que cuando se anunció su modelo me dio curiosidad, ya que estaba a ser probablemente el único modelo de Henry en la línea de Olen Jansgo.